Entonces, Alan Wake 2, acabamos de darnos vuelta a Alan Wake 1 en stream y ahora vamos a jugar un poco tiempo más el DLC o la parte 2 de ese Alan Wake 1 y este es el trailer que salió hace nada de Alan Wake 2, así que llame, uno, dos, tres Peggy 18 Peggy 18 ¡Ahh! pero mira el que es así! ¡Eso es la ciudad! Esta no es la historia que quieres ser. Esta historia... te hará vivo. Esta historia... es un monstruo. Y monstruos... hay muchos seres. No, Milly, ¿cachaste la referencia? Bueno... Te explico, te explico. Tremendo. Mira, mira, mira. Dice... Acá. Primero, si se parece a John Wick. John Wick hubiese quedado espectacular con este... Keanu Reeves hubiese quedado increíble con este papel. También se parece al de The Walking Dead. A Rick. ¿O no? Al protagonista. Sí, sí, sí. Oye, y... Pero menos esquelético. ¿Cachaste que después además sale con sangre en el Scream? Sí. Lo que pasa es que, no sé si te acuerdas, en el final de Alan Wake 1, él termina como Jägger, como el monstruo del lago. Él termina finalmente para... cambió su vida por la vida de Alice. O sea, es muy probablemente en este Alan Wake vamos a vivir la historia donde él es el monstruo. Él está consumido por la oscuridad. Y probablemente vamos a intentar salvarlo, ¿cachaste? Pero probablemente es el mismo lugar, etcétera. Ay, no puedo creer que no voy a jugar. Apenas salga esta hueá, te juro voy a vender toda mi vida para comprármelo. Apenas salga me lo voy a paralear. Sí. Aviso al tiro. Apenas salga este juego, stream exclusivamente dedicado a darlo vuelta en un stream. Chao. No es ahora stream, para darlo vuelta. Oh, qué lindo. Ya no necesito cobrarlo. No, no se va a cobrar. Este va, pero va de una. Va gratis. Este viene por parte de la casa. ¡Ándale! ¡Gracias!